Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más Ok, se preguntaran por qué estoy bien visto como un nick ahora Pues el motivo es que no puedo Como voy a notar, estoy enfermo Estoy un poquito enfermo, bueno en realidad es demasiado Pero pues quería darles esa noticia, no tendrán video este viernes Será este video, es lo único que tendrán para este viernes Chance y me recupero el sábado o domingo El sábado o domingo van a tener video nuevo 100% Ok, y pues espero que me comprendan, la gripa y todo así es muy dura Ok, me ha gustado bastante como está quedando este video, la edición y todo así Bien bonito, ahorita tengo el problema de que esté estando así Porque ahorita tengo el mutación Pero bueno, yo sé que ustedes me entenderán Todo esto de la gripa y todo así Es que es difícil, duro No difícil, no duro Sino que es fastidioso Como lo puedo decir Me cago estar enfermo Chance y hablo de ese tema en el próximo video Diciendo, hago las 50 cosas que hemos hecho todos Segunda parte para hacer las 50 Puse en el interior dice como 10 más o menos Puedo hacer otro así es Y así, y pues Sin nada más que decir, voy a dejarlo aquí Pues, nada, vamos a darles un pequeño tonjito Ok, creo que no les voy a dar ningún fucking antojo Porque estoy enfermo, iba a agarrar una paleta de hielo Estoy enfermo, no puedo agarrar ninguna fucking paleta de hielo Porque mi mamá dice que me voy a enfermar más Si no te gustas, si me tengo dos cartas de hacer el café Mi mamá, ¿verdad que sí? Pues sí, mames Así que pues aquí voy a hacer la espera del video Nada más preámbulos Espero que les haya gustado La... pues Espero que me haya entendido más bien No voy a pedir likes Así que pues Nos vemos hasta la Foxy Bye Bye